Bueno, queremos regalarle por supuesto una canción Y sigue bailando, ¿con quién? Eso, eso me dice que linda La rumba sigue por supuesto Así que, dice maestro DJ Lazo Tú tienes quien te quiera y yo lo acepto Tenemos que guardar este secreto Tenemos que fingir no conocernos Tenemos que ocultar que nos queremos Si te preguntan quién soy Inventa cualquier cosa Yo también diré lo mismo Aunque te quito la ropa Si te preguntan quién soy Inventa cualquier cosa Yo también diré lo mismo Aunque te quito la ropa ¿Por qué será que amarnos a escondidas? Acelera el corazón Y hace fuerte esta pasión ¿Por qué será que amarnos a escondidas? Acelera el corazón Y hace fuerte esta pasión Por ti Por ti Dice maestro Dice maestro Que ya no puedes Que ya no puedes seguir Que ya no puedes seguir Con esta relación Que es muy difícil para ti Que estás sintiendo cosas Que juramos no sentir Que es amor Por mí Dijimos Cuando todo esto empezó No confundir deseo No confundir deseo Jamás con el amor Aunque tú hayas sentido Que tu piel fue de mi piel Nuestro estado civil Es amante Porque somos amantes Y solo somos amantes Es el sello que nos puso Dios Para bien o para mal Porque somos amantes Y solo somos amantes Aunque no duelan los dos Nuestro estado civil Es amante DJ Lazo Ahora que sabes Que no te ama Ahora que viste Que ni siquiera te llama Que me hace buscar en mí Recuperar mi cariño Me despreciaste Y no podré perdonarte Debes de pensarlo tal vez Antes de humillarme Ahora que sabes Cómo es la vida Es que el mundo da vueltas Y estás arrepentida Y todo no vale Más que los sentimientos Y ahora me siento Y ahora me siento Tranquilo y feliz Pues en mis pensamientos No quiero nada de ti Quédate con él Quédate con él Que yo no quiero estar contigo Quédate con él Que te enamoraste con él Y te marchaste Ahora que tiene el corazón No ha herido Quédate con él Quédate con él Que yo hoy solo soy tu amigo Que sueñas junto a él Que besas tu boca Que tocas tu cuerpo Que cada noche la pasas conmigo Que yo soy mejor que él Tiene queفي de mí Que yo soy mejor que él Que yo soy importante Que tú no quiero estar contigo ¡Vente con él